Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento en Recoleta con 4 habitaciones y 2 baños. Tiene una amplia terraza con vista despejada a nororiente. Está al lado del Cerro San Cristóbal y del Cerro Blanco. El encomedor con piso flotante, tiene calefacción. La cocina, totalmente equipada y amoglada, tiene horno encimera y campana. Por aquí tiene la salida a la lavadora. Las habitaciones son todas alfombradas. Tenemos una por acá, otra por acá. Se entrega con cortinas instaladas. Uno de los clóset. Uno de los baños. Con tina. Por acá. La habitación principal, también alfombrada. Tiene doble closet. Uno amplio por acá. Y otro por acá. El baño en suite. Con tina y ventana. Por aquí tiene otro closet. Y el último cuarto. Con su closet. Hay 4. Un rasatto. Hay 4. Hay 7 pedagogy. Dios.